Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo, Domingo santo, llévame al cielo bajo tu manto Santo Domingo de la Calzada, llévame alicia devaluada Santo Domingo tiene un pilar, donde los niños van a jugar Santo Domingo, Domingo de la Calzada, llévame alicia devaluada Santo Domingo de la Calzada, llévame alicia devaluada Santo Domingo no lo quisiera, Santo Domingo le ha cantado, lleva mi amistad de madrugada. Señores bailadores, pongan de lado, que Santo Domingo se ha terminado. Santo Domingo le ha cantado, lleva mi amistad de madrugada. ¡Gracias!